Muy bien, muy bien, veamos el siguiente ejercicio, en el cual nos dice ahí es el producto de las distancias de cualquier punto de la hipérbola x al cuadrado sobre al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1, bueno, a una de sus asíntotas, a cada una en otras palabras porque te están pidiendo el producto de dos distancias obviamente cualquier punto de la hipérbola que dista de esta recta y que también dista de esta otra recta el producto de esas dos distancias es lo que te está pidiendo bueno, todo está en función de a, b y c, si nos damos cuenta ¿qué cosa es, profe? a es el semieje transverso b es el semieje normal y c es la semidistancia focal claro que sí entonces veamos lo siguiente bueno, a y b están en función o mejor dicho, se encuentran dentro de la ecuación del hipérbola a y b cuadrado a cuadrado y bueno, c no se encuentra pero c cumple el teorema de Pitágoras con respecto a estos dos o sea, en sí c es la distancia de uno de los focos hacia el centro del eje de coordenadas bueno, de acuerdo a la ecuación canónica que es esa bueno, pero se cumple como te vuelvo a recalcar un teorema pitagórico que c al cuadrado es igual al cuadrado más b al cuadrado ¿está bien? ¿estamos de acuerdo con él? claro que sí eso es lo que se cumple en ese caso ¿qué damos entonces? en primer lugar nos dice ayer el producto de las distancias de cualquier punto de la hipérbola a sus asíntotas entonces nosotros digamos sea el punto x punto y coma y que pertenece a la hipérbola h la cual tiene por ecuación x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado y eso es igual a 1 bueno, sea este punto que tú estás observando a continuación nosotros veremos lo siguiente mira se supone que este punto debe de estar de cualquiera de las ecuaciones pero ¿cuál ecuación? bueno, podría ser de esta ecuación o podría ser de esta otra ecuación bueno, probemos con cualquiera de esas ecuaciones entonces veremos profesor con respecto a esta ecuación o sea, veremos la distancia del punto en este caso x coma y x punto y coma y hacia o sea la ecuación la ecuación de la recta asíntota que es x menos y igual a 0 entonces probemos con esta de ahí y luego veremos profesor se supone que la distancia de un punto a una recta se calcula de la siguiente manera y yo sé que tú lo sabes sería reemplazando cada uno de ellos el valor del punto o sea de x menos y ya perfecto y abajo se colocará la raíz cuadrada de la primera componente v al cuadrado más la segunda componente al cuadrado y todo esto de acá en raíz bueno esa es la distancia como te volví a recortar del punto x coma y hacia la recta ahora veamos la distancia también del punto del mismo punto x coma y hacia la recta pero ahora la otra recta asíntota vendría a ser esta similar pero por sí no más o sea sería de x más a y igual a 0 bueno y eso lo vamos a reemplazar en este expresión que estás observando o sea profesor en esa expresión sería de x más a y claro que sí la doble de los valores y acá ojo ojo el piejito sería raíz cuadrada d al cuadrado más a al cuadrado estamos entrando como yo te dices tú claro que sí hay que decir que esta es la primera distancia que es uno y esta que sea la segunda distancia que es dos ambas distancias obviamente de la hipérbola hacia la asíntota o sea es como que la hipérbola fuese esta de acá y sus asíntotas bueno que son las que pasan así bueno yo calculo un punto cualquiera y digo de este punto hacia esta recta una distancia y hacia esta otra recta otra distancia bueno dado ello diré este es d sub 1 y este sería d sub 2 algo así bueno espero que estemos de acuerdo acerca de eso acerca de lo que estamos viendo ahí en esa parte claro que sí entonces profesor ya que tenemos esas dos distancias que nos están pidiendo vamos a regular el producto porque eso es lo que me pedí o sea d sub 1 por d sub 2 y eso sería multiplicación de esto por multiplicación de esto ya que obviamente estas cantidades son iguales sería entonces bx menos ay por bx más ay y eso dividido entre el producto de esos dos hay que serían b al cuadrado más a al cuadrado ¿por qué profesor? porque al multiplicar la cantidad es igual y con su raíz se eliminaría la raíz al elevar al cuadrado y te va a quedar eso o sea si no me has comprendido es como decir raíz cuadrada de esto mismo al cuadrado y se me va esto con la raíz luego diré yo profesor esto de acá tal y como usted me ha explicado es esto claro que sí o sea c al cuadrado ah ya ya estamos viendo entonces que abajo sería c al cuadrado ahora arriba tenemos este precio que sería bx por bx b cuadrado x cuadrado menos a por a a cuadrado por y al cuadrado claro que sí pero mira para que ya te des cuenta de una vez y calcúres el producto veamos esta ecuación que está viendo aquí x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado igual a 1 si yo multiplico en aspa mira tendría bx al cuadrado menos en aspa sería a al cuadrado por y al cuadrado y eso sería igual y este producto que estaba abajo lo multiplicaría arriba a al cuadrado por y por b por b al cuadrado o sea el producto de estos dos acá ahí está pero si tú te das cuenta esto es lo que está acá es lo mismo que tenemos a decir mira es lo mismo o sea ah claro acá fue cuadrado disculpen se me va siempre el cuadradito pero no hay un problema porque te das cuenta que esto de acá es lo mismo a lo que está acá o sea obviamente es esto ah ya entonces yo puedo tomarme la libertad de decir que el producto de las dos distancias sería simplemente a cuadrado por b al cuadrado sobre c al cuadrado claro que sí entonces esto caballeros es la rpta del problema claro que sí es la respuesta de nuestro problema o sea la d de Beatriz claro que sí esa sería la rpta de nuestro problema muy bien y muy facilísimo por si acaso es la rpta de la palabra